¿Y lo tenemos a Hugo de Cuco? ¿Estará con algún... Claro, con el chacaré. ¿Qué se está comiendo Hugo de Cuco ahora? Es la pregunta del año. Bueno, vamos, adelante. De un móvil a otro, por favor. Bueno, no, no estoy comiendo nada, así que quédense tranquilos. Pero aquí estamos, porque está la gente, está la música, están los músicos, hay quórum. Está con nosotros el grupo quórum y estamos con Sergio. Bienvenido, Sergio, amigo, ¿cómo estás? Bien. Muchísimas gracias, bienvenidos ustedes a nuestra provincia. Bueno, ya están despidiéndose de esta bellísima provincia de Formosa. Bueno, somos el grupo quórum. ¿Qué tipo de música tocan ustedes y canta? Bueno, hacemos música latinoamericana, hacemos folclore argentino. Estamos ya por nuestro tercer material, que seguramente por octubre va a estar rodando por el país. Bueno, que fue producido por Paíto Figueroa, tecladista de Jorge Rojas. Realmente contentos de haber sacado un hijo nuevo, que es un material, ¿no? Y bueno, tratando de aportar esto que desde Formosa para el país siempre decimos, nos sentimos orgullosamente de ser formoseños y de aportar para nuestra cultura. Bueno, les cuento a mis amigos que ahora van a tocar al aire, aquí en vivo, pero estuvieron tocando desde temprano. Y todo el mundo, toda la gente que hay una multitud acá estaba bailando, se reenganchan todos. Así que bueno, ¿qué van a tocar ahora? Bueno, vamos a invitarlos a conocer Formosa. Bueno, que ya lo estuvieron conociendo toda la semana. Pero bueno, así es Formosa se llama este tema y los invito con un buen sapucay a divertirse y a bailar un buen chamomé. El Grupo Q Volume entonces pasa por aquí, vivo en Argentina. Adelante. Quiero invitarte a conocer una provincia que es lujuriante, tierra de ensueño. Desde el Pilcomayo hasta el Bermejo, le deslumbran los misterios de su entraña vegetal. Y en su riacho donde crecen las dotoras, hay mil creencias, tenencias todas. Y el acharo dentro de los montes, cada bronco que voltea pega un fuerte sapucay. Y los dominos desde Florinda, podés pasarte hasta Asunción. Son muy bonitas las paraguayas, siempre te roban el corazón. Así es Formosa, mi tierra hermosa, si la visitas te va a gustar. Cantan las aves, el sol te quema, piel maderera del litoral. Una costumbre que semeja a una poesía, es por las noches la serenata. Cuando la luna baña de plata, el canto de un formoseño pulsando su embaracá. Toda la gente de mi tierra es muy sencilla, te ofrece todo, no pide nada. Son maderas, río, viento y monte, como un sueño en tu recuerdo para siempre quedará. Y los dominos desde Florinda, podés pasarte hasta Asunción. Son muy bonitas las paraguayas, siempre te roban el corazón. Así es Formosa, mi tierra hermosa, si la visitas te va a gustar. Cantan las aves, el sol te quema, piel maderera del litoral. Cantan las aves, el sol te quema, piel maderera del litoral. Así es Formosa.